Saludos, yo soy Jessica y soy la dueña de Jesse's Garden. ¿Cómo era la situación antes del huracán? ¿Cómo era Jesse's Garden? Pues antes me inspiraba todo lo que era naturaleza. Sembraba muchos bromelias e inicialmente comencé mi negocio con eso. Luego con las suculentas y los cactus a petición de los clientes. Comencé participando en la feria agrícola de Mujillo, donde mi espacio, lo que yo ofreciera, cactus, suculentas y bromelias. Y pues comencé con ellos y ahora participo de diferentes ferias según me inviten. Entonces, pues, ¿dónde es que tú cultivas tu...? Pues yo tengo todo en mi casa. Yo tengo una cuerda de terreno y pues he ido sembrando poco a poco inicialmente. Tenía una casa más pequeña y tenía mis diferentes invernaderos y áreas preparadas para sembrar. Y lo hacía todo desde mi hogar, siempre lo he hecho desde mi hogar. Y ahora tengo un terreno más grande con migas pues de sembrar otros tipos de productos y plantas. Entonces llega el evento en septiembre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te afecta tu sembrado? Fue bien difícil. Yo básicamente perdí el 50%, 60% de mis plantas y como te dije, yo empecé con bromelias y tenía una proyección enorme. Y pues las perdí casi todas. Lo mismo me pasó con las suculentas. Y pues con el evento y dado el mercado que yo participo, me he dado cuenta que las personas están buscando otro tipo de producto también. Esto pues aproveché el evento de Marira sacándole ventaja porque todo lo que yo tenía sembrado se perdió. Así que ahora estoy comenzando de cero. Ahora todo lo que estoy intentando sembrar es frutales. Todo lo que se pueda comer. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó en realizar, internar lo que estaba pasando y poder ir a ese segundo pase y decir, bueno, ya, es hora de seguir para adelante? Wow. En un momento dado pensé, no debo de seguir lo que pensé porque, bueno, en el lugar que vivimos, un evento como María, lamentablemente puede suceder en cualquier momento. Y yo dije, no, no me puedo quitar porque vi que los mercados como que se detuvieron. Pero la gente seguía pidiendo que volviéramos. Y esa misma gente decía, pero no tienes regao, pero no tienes sábiga, pero perdí mi cosecha, me gustaría comprar papaya. Y pues ahí fue que me enfoqué y yo dije, tal vez debo de seguir con mis bromelias y mis cactus, pero sembrar comida. Sembrar calabaza, sembrar ají, plantas que la gente se pueda llevar y cosechar en su huerto, en su casa. O llevarse la fruta ya para disfrutar en su hogar. ¿Y cuál fue el primer paso? Comencé buscando semillas. Y si supieras que era bien difícil porque no hay muchos sitios que vendan semillas. Y menos para este tipo de clima. Entonces empecé a intercambiar semillas con los compañeros del mercado, contactando. Por ejemplo, yo contacté a Sea Relief Puerto Rico y ellos nos donaron semillas. Gracias a ellos, pues, de las mismas semillas que ellos tomaron, empecé a sembrar berenjenas y ese tipo de cosas. Y pues ya tengo mi semillero, empecé a trasplantar las plántulas. Y ya pronto tendré todo ese tipo de frutas vegetales y plantas disponibles. Entonces, la gente que te quiere conseguir, ¿cómo te consiguen? Sí, me pueden conseguir Jesse's Garden en Facebook, en Instagram y me pueden llamar al 605-7948. Excelente. Entonces estamos aquí en Luquillo. En Luquillo, en la Feria Agricola y Artesanal. Ahora estamos en la plaza pública porque el Centro de Arte y Cultura lo tiene firma. Pero estamos el segundo y cuarto sábado del mes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.